¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Acababa el Oregón. Sí, padre, ya acababa el Oregón, padre. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho, padre. ¿Por qué? ¿De qué hablaban, pues? Hablaban de muchas cosas, padre, pero desde que ha salido el musical con Enrique Iglesias no he podido dejar de pensar en esa canción, padre. ¿Toma hielo? Hablaban de los grupos de WhatsApp, padre. Decían Enrique Iglesias que estaba harto de los grupos de WhatsApp. Y yo no puedo estar harta de los grupos de WhatsApp porque no tengo ningún grupo de WhatsApp, padre. Quiero que me cree un grupo de WhatsApp, padre. Créeme un grupo de WhatsApp. Venga, créemelo, créemelo. Créemelo. Venga, ¿cómo lo llamamos? Se llamará Grupo de WhatsApp Administradores de María Ramona, la Beribés. Beribés, ya está. Venga, ahora tiene que enviar invitaciones a todos los buenos horros del planeta. Ahora a Pit, a Justin Bieber, al propio Enrique Iglesias, a todos los buenos horros. A todos los buenos horros. ¿Ya está? Vale. ¿Mandad mensajes? No. ¿Mandad mensajes? No. ¿Todavía no? Cariño, que es que no les he tardado tiempo. Jolines, traiga a ver. Mandad mensajes, mandad mensajes, mandad mensajes, mandad mensajes, jolines, mandad mensajes. Ahí va. Ahora entra uno. María Ramona, soy un buen horro que te cagas. Me encanta estar dentro de tu grupo de WhatsApp. ¡Míralo! Pero padre, el teléfono que sale es el suyo. El mío no, el mío no. El mío no. Que eso no puede ser. Esos que se han confundido el WhatsApp ese. No. Que se han entrecruzado los teléfonos. No, no. Ya sé lo que pasa. ¿El qué? Son las de mi pueblo, que están muertas de envidia y están intentando reventar todas las conexiones de WhatsApp a nivel mundial para que no me llegue ninguno de los mensajes de todos los miles de buenos rusos que deben de estar mandándomelos ahora mismo. ¡Claro! Jolines, que asquerosos, que mierdas de personas. Va, espérate que las pillaras. Espérate, ya. No, ya sé lo que haremos. ¿El qué? Haremos una cosa mucho mejor. Hundiremos el WhatsApp y crearemos una nueva red de mensajes que se llamará el Mary Ramona, padre. Ah, vale. Y crearé nuevos emoticonos para mi Mary Ramona. Mire, el emoticono del beso. Toma. Y haré el emoticono de la sonrisa. Toma. El emoticono de la tristeza. Toma. El emoticono de la sorpresa. Toma. El emoticono de que se joda la de mi pueblo. ¡Ay! Ese será el más usado de todo el mundo, padre. ¿Diseños? Sí. Bueno, padre, pues entonces vamos a crear el Mary Ramona. Sí. A ver, venga, ya está creado, ¿no? Sí. Pues llame a internet y dígaselo. Venga. Sí. ¿Es internet? Sí. Oye, que hemos creado el Mary Ramona, que cerráis el WhatsApp. Eso. Ya está. Eso es. Venga, hasta luego. Venga, y ahora esperad a que lleguen los mensajes. Venga. Llegad, 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 llegad. No llegan, padre, que es lo que está pasando. No llegan. Ya sé lo que está pasando, padre. ¿El qué? Pues que el WhatsApp triunfó porque era gratis y todo el mundo decía, ay, como es gratis, me apunto. Entonces nosotros tenemos que crear otro tipo de estímulo, padre. Ya sé lo que haremos. ¿El qué? Ofreceremos mil euros a todo el que se apunte al Mary Ramona. Ah. Dame a internet y comuníquelo. Qué pena. Internet, que hay amantes, que soy el de antes, el conchito. Oye, que ofrecemos mil euros a todo el que se apunte al Mary Ramona. Eso es. Venga, hasta luego. Sí. Mire, padre, ya está. Ya están llegando. Decenas de mensajes, ¿no? Cientos. Miles. Millones. Vaya presupuesto. No puedo contestarlos a todos, padre. No doy abasto. Me estoy agobiando, padre. Me estoy agobiando. Anda, a tomar por saco esto del Mary Ramona. Ahora entiendo la canción del Enrique Iglesias. No puedo más, hombre. Nada. Renuncio. Ciérrelo. Cierra el Mary Ramona y me voy a dormir. Venga. Qué maburro. Uy, mira. Ahora llega un mensaje del Brad Pitt. Mary Ramona, te quiero. No podía contactar contigo antes. ¿Le aviso o qué? Bájala, que está durmiendo la chica. Uy, otro mensaje de Brad Pitt. ¿Dónde se cobran los mil euros? ¿Será rancio? Pues está forrado con tu lava. Brad Pitt, modorro. Vete a tomar por saco.